El cristal Agitabas tu mano al viento Tu cuerpo se aleja de mi Me queman tus besos por dentro Se turbian mis ojos de amor La lluvia fenobia del llanto Que brota de mi alma al sentir Que partes queriéndote tanto En la estación te di partir Se fue mi amor Sentí morir En la estación te esperaré Y rosas blancas te cantaré Cuadernos y libros vendrán Mil versos y dos corazones Que unidos me harán recordar Que vuelves por ser mis razones En la estación te di partir Se fue mi amor Sentí morir En la estación te esperaré Y rosas blancas te cantaré Y rosas blancas te cantaré Y rosas blancas te cantaré En la estación te contento